Nos vemos mucho para esta banda y esta banda es un tesoro internacional y ellos colaboraron con nosotros y hicimos una canción que pegó mundialmente pero también quiero presentar a mi esposa, Seppi sin Si Si Es Se 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 ¡Gracias! Bueno, si saben la letra, ayúdenos. Se llama Corazón Espinando. La sangre está en el marco, espinando el corazón. No estoy tratando de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón aplastó, volvido y abandonado. A mi la ley, cruzando, dime mi amor. Cuidado conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!